Tenemos al euro dólar por encima de 1.39 a la espera de que esta tarde... ...la Reserva Federal de Estados Unidos se produce acerca de su política monetaria. Vamos a hablar de este y otros temas con Sara Carbonell, responsable de desarrollo de clientes... ...y analista de FNC Márquez. Bienvenida, Sara, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues veníamos, antes de venir a la entrevista, veíamos al euro dólar por encima de 1.39. La verdad es que son niveles de vértigo, máxime teniendo en cuenta que esta tarde... ...la Fed se pronunciará y se espera que implemente aún más el tapirín. ¿Qué espera usted del discurso de Janet Yellen y también del par de divisas? Pues a ver, exactamente, efectivamente, el par euro dólar nos está sorprendiendo este año... ...porque realmente, efectivamente, este debería ser el año, o es lo que todos los analistas pensábamos... ...o lo que los datos nos hacen pensar, el año del dólar. En cualquier caso, hoy es verdad que el euro realmente está bajando en lo que se ve las diarias... ...y, por ejemplo, nuestros clientes de CMC Márquez, cuando yo venía para aquí... ...estaban el 80% de clientes que tenían posiciones en el par, estaban vendidos. ¿Qué es lo que pasa? Que, efectivamente, si me preguntas a nivel lógico lo que debería pasar... ...a finales de año, dólar fortalecerse, euro debilitarse, porque además no nos beneficia... ...tampoco un euro tan fuerte con riesgo de deflación que hay en la zona euro... ...tampoco por las exportaciones, realmente, aquí hay un pequeño problema... ...porque realmente esto perjudica esta fortaleza del euro a todas las economías exportadoras... ...como puede ser Alemania, que además es el motor de Europa... ...a todas las empresas europeas que son exportadoras, lo cual, si lo piensas, esto hará... ...si tienen menos exportaciones, que disminuyan sus beneficios y, por lo tanto, su valor en bolsa... ...por lo tanto, la renta variable, con lo cual, realmente, lo que necesitamos... ...es que, efectivamente, el dólar se aprecie, ¿no? ¿Qué pasa? Que, como bien sabes, Draghi también nos sorprendió... ...yo creo que el mercado lo que estaba haciendo era apurar los últimos coletazos... ...enero, febrero y marzo, esperando a que Draghi tomase medidas y no las ha tomado, ¿no? Con lo cual, lo importante hoy, para el día de hoy, efectivamente, es que va a decir Janet Yellen... ...pero ojo, que yo no las tengo todas conmigo, aunque lo suyo, efectivamente, sería que se tomase medidas... ...pero ojo, porque los datos, para que esto ocurra y para que este retiro de estímulos... ...que estamos esperando sea un poquito más agresivo y esto nos lleve a lo que ya esperábamos... ...el subida de tipos para el 2015 y demás, tienen que acompañar los buenos datos macro... ...y es verdad que los últimos datos que hemos visto americanos no son tan buenos como esperábamos... ...en parte también por el tiempo, efectivamente, el temporal, efectivamente, ¿no? Entonces, hay una posibilidad que es que ese objetivo que tenía Estados Unidos de, vamos, la FED... ...de tasa de desempleo en torno a un 6,5, bueno, pues que directamente ese objetivo se cambie... ...y entonces, sí, se podría continuar con el plan que teníamos pensado y sí podríamos ver esa subida del dólar... ...que realmente es lo que, entre comillas, queremos o debería ocurrir o debería ser bueno... ...pero es verdad que ahora, perdón, por decirlo de alguna forma, está la piedra en el tejado de la FED, ¿no? Entonces, yo creo que para el PAR siempre hay que distinguir, que lo hemos hablado más veces aquí, en plazos... ...no es lo mismo hablar a corto plazo que a medio plazo. A medio plazo, si todo sale como tiene que salir, realmente debería estar en el segundo semestre... ...por lo menos en 1,35 y para el día de hoy o para esta semana, en operaciones a corto plazo con euro dólar... ...y trading a través de CFDs, lo que hay que tener en cuenta son niveles. Hay un nivel de soporte importante en 1,3899 y mientras este nivel de soporte no se rompa... ...para las estrategias alcistas, si no ocurre lo que tiene que ocurrir, tendríamos un objetivo de 1,394... ...que como hablamos siempre, aunque son niveles cercanos, los nominales hacen que los beneficios y las pérdidas sean bastante elevados. De todas formas, ya te digo que hoy el euro realmente estaba bajista y que es un buen día para esperar a lo que haga la FED... ...es el día perfecto, es verdad que va a ser a última hora, pero para hacer esas estrategias de trading... ...y también con otros activos que van unidos a esto. También ligados, ¿verdad? Creo que uno de los activos que ya no va ligado es el oro porque normalmente se mueve al contrario que el dólar. Hemos visto al oro ya fortalecerse en este año un 15%, está en máximos de seis meses... ...ha rozado incluso en los 1.400 dólares la onza. Bueno, viene justificado porque hay tensiones en el mercado, véase China o véase Ucrania... ...pero técnicamente hay burbuja, no hay burbuja, hay... La historia con el oro es, yo en mi opinión personal, y ya lo he dicho más veces, yo no creo que esta revalorización sea una revalorización a largo plazo. Creo que es una corrección, pero efectivamente es una corrección de más de un 13%, que claro, bendita corrección para los que tomaron posiciones alcistas. Sí que es cierto, desde que empezó a descender en 2012 ha retrocedido ya el primer nivel de Fibonacci... ...y sí que se podría ir a caminos del segundo nivel que serían los 1.414, ¿vale? Aún así, precisamente cuando hablaba de activos relacionados con todo lo que hemos comentado, el argumento es exactamente el mismo que acabamos de comentar para el dólar, ¿vale? El oro y el dólar tienen una correlación inversa, o así debería ser, porque es verdad que históricamente en un gráfico muy a largo plazo de 30 años y más no siempre se ha cumplido... ...pero realmente si ocurre lo que tiene que ocurrir y efectivamente el dólar se aprecia, el oro dejará de ser activo refugio... ...porque realmente este incremento de la demanda no es un incremento a nivel como materia prima, es decir, para usos en joyería, por ejemplo... ...sino que está actuando de activo refugio como ha sido siempre, ¿no? Por eso hoy también es una sesión muy importante para la cotización del oro, porque todo lo que ocurra hoy con la FED, que a lo mejor luego nos sorprende... ...y realmente no ocurre lo que estamos esperando, pero sí que va a haber muchas oportunidades en el oro, ¿no? A corto plazo, ya te digo, que yo a medio plazo no creo que esta revalorización sea una tendencia primaria... ...sino que vamos por el primer nivel de retroceso de Fibonacci en velas mensuales, o sea que realmente es una corrección no muy grande en el largo plazo, ¿no? Lo que creo que hay que tener en cuenta efectivamente son niveles, soporte 1.339 y este soporte hay que tenerlo en cuenta... ...porque puede hacer o debe hacer de stop si se va a esos niveles de 1.414. También es un nivel importante para lo contrario, es decir, que si el retiro de estímulos se vuelve más agresivo, el dólar se aprecia... ...y por tanto el oro empieza a disminuir, ese sería el nivel importante que debe rebasar para volver a tomar posiciones bajistas. Como son materias primas, que es muy fácil acceder a ellas a través de CFDs y se pueden tomar posiciones cortas... ...realmente son activos que dan muchas oportunidades de inversión, tanto para ponerte a largo como ponerte a corto. Para hacer trading, efectivamente. Efectivamente. ¿En renta variable hay alguna oportunidad ahora mismo? Pues yo sigo diciendo que hay oportunidades, bueno, sigo diciendo, no, es que creo que hay mucho potencial en la renta variable española. Creo que ha sido hoy o ayer que EFE informaba de los beneficios de las empresas españolas que habían sido de 20.000 millones de euros. Esto es un incremento muy potente respecto al año anterior. Evidentemente, una premisa lógica y fundamental, si los beneficios aumentan, el valor en bolsa debe aumentar. Y si la gestión es buena, luego se miran temas de PER y demás, pero realmente hay potencial en la renta variable española. Yo creo que las empresas españolas lo están haciendo bien. Hay empresas como Acerinox, que son empresas cíclicas, con lo cual el ciclo acompaña mucho. Es previsible que la demanda de acero crezca por parte de los países de la Unión Europea. Empresas como Ferrovial, que han capeado muy bien la crisis y están muy diversificadas además, que realmente lo deben hacer bien este año. Y por supuesto también la banca, que empuja mucho del índice, lo que ha hecho la reestructuración financiera es que se tengan que dotar menos provisiones, por lo cual también cabe esperar que los beneficios sean más altos. Con lo cual yo creo que a nivel un poco genérico, creo que donde hay potencial en el 2014 es en la renta variable española. No como otros años que no nos decantábamos por ahí y realmente no era, pero este año sí creo que es el año de la renta variable española. La última vez que vino a visitarnos apostaba por Inditex y además es el día de Inditex porque ha presentado resultados en línea. Con lo que se espera un beneficio neto bastante plano, aumenta dividendo, eso gusta a los inversores. Lo tenemos por encima de 106 euros, si no recuerdo mal, al nivel al que usted decía, vamos a volver a apostar a Inditex, a tomar posiciones largas. Ese es el nivel que yo decía, también es verdad que veremos a ver, porque yo esto no lo puedo saber, si esto es la euforia de hoy, realmente se va a mantener o no. Hay que esperar cierre también. Efectivamente, pero sí que es cierto, aquí hay dos partes, desde un punto de vista técnico, por gráfico, efectivamente, hemos vuelto a los 106, no habría que perder los 105 y si no se pierden los 105, los 106 es la base del canal del gap bajista que había abierto en febrero, con lo cual, realmente, mientras no pierda los 105, por técnico podría ir a los 109. Parte fundamental, yo creo que los resultados, que los tengo que analizar más en profundidad, pero son buenos, no su beneficio neto, porque efectivamente solo ha crecido en uno, pero sí las ventas, que es lo importante. O sea, que las ventas de una compañía crezcan es un dato fundamental, importante, porque eso implica una buena gestión. Sí creo que es verdad que, desde un punto de vista estratégico, por lo que he podido ver, donde menos han aumentado estas ventas es en marcas como Utercue, quizá ese posicionamiento de marca de lujo para sus clientes hay que darle una vuelta, porque quizá hay que adaptar el precio, porque realmente no es concebida ir fuera de nuestras fronteras tampoco como marca de lujo. Entonces, creo que a nivel estratégico sí que Inditex tiene alguna asignatura pendiente, pero yo es una empresa en la que sigo confiando, a lo mejor me equivoco, pero ya sabes que lo llevo diciendo desde principios de año, porque sí creo que tiene una buena gestión por su negocio online, por la diversificación geográfica y de producto, por la continua apertura de oficinas, con lo cual yo creo que para hoy, por ejemplo, sobre todo hoy, es un buen valor también para hacer trading y a largo plazo vigilar ese nivel de los 105. Mientras tengamos ese nivel vigilado, yo creo que es una compañía que tiene potencial y que se podría ir a los 109. Pues nos quedamos con Inditex, Sara Cabones, responsable de desarrollo de clientes y analista de CMC Markets. Gracias a usted. Gracias, Mons. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden ser informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.